No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú Sin barricito me marcho Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú Sin barricito me marcho Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele No sé que me duele Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele